Estamos de regreso, ya ni le dije, pero estamos escuchando a este trío que se llama Tamba, brasileños, una música típicamente bozanova, con sus influencias jazzísticas, fue lo que estuvimos escuchando el día de hoy. Nada nuevo, por cierto, el trío tiene su origen en Río de Janeiro, en 1960. Pero bueno, muy disfrutable. Aunque habría que poner a Serrat, porque Serrat está en México. ¿Cómo estás, Giovanna Rocha? Muy bien, disfrutando la música contigo. Bienvenida a Mujeres en la Política, ¿no? No, ayer se presentó Serrat de Medias Artes, el mismo escenario en el que hace 44 años debutó en México, cuando estaba exiliado por Franco, que fue un éxito total en aquella época, se quedó aquí a vivir varios años, y ayer también tuvo un gran éxito. Pues una buena noticia, después de la pérdida del maestro Emilio, ¿no? Sí, pues simplemente por cierto. Entonces, una buena noticia que recubre el espíritu de los mexicanos. También un cantante y poeta como Serrat. Sí, hay que escucharlo, hay que convencer aquí al Piguilla que lo pongan esta semana. Giovanna, temas a analizar. Algunos que no son locales, aunque pudieran llegar a serlo en un momento dado. Michoacán, que está muy cerca, vio surgir este fenómeno de las autodefensas, que ha sido abordado por periodistas, por analistas, y no tenemos claro qué pasa ahí. No tenemos claro. Siempre la realidad es más compleja que los análisis que tratamos de hacer desde la teoría. Los han satanizado, los han elogiado muchísimo. Ahora el gobierno los reconoce. Pero el mal ejemplo, te iba a decir el mal ejemplo, a lo mejor no es mal ejemplo, no sabemos si es bueno o mal ejemplo. El ejemplo empieza a cundir. Ante la ausencia de Estado en muchas partes, que es algo que tenemos, un déficit de Estado en muchos lugares, pues hay ya grupos que empiezan a ver esto como una opción y surgen en versiones en diversos estados del país. Guanajuato es uno de ellos. No sabemos qué tan serio sea todavía. Una página en Facebook anunció unas autodefensas en Victoria. Pero bueno, está convertido en un tema que no se nos debe escapar. Claro, mira, yo me regresaría un poquito incluso a la naturaleza de la participación ciudadana. Me preocupa la forma en la que se quiere desestimar esta participación de la gente, que me parecería muy lógica y muy legítima. Vamos pensando... Armada incluso. Mira, cuando el Estado no funciona, el Estado realmente no ha funcionado y lo podemos ver desde la localidad del municipio de Guanajuato, donde pensamos tres o cuatro veces antes de ir a Michoacán, porque no nos sentimos seguros de podernos trasladar a un Estado que sabemos por los medios y también por vecinos y habitantes de allá, que las condiciones no están para hacer uso de nuestra libertad de tránsito. Hace algunos días, a propósito del 20 aniversario del movimiento zapatista, recordaba que también en aquel momento el movimiento se desestimó y que todos los esfuerzos gubernamentales, algunos mediáticos, se concentraban en decir de dónde llegaba el recurso para su financiamiento, en decir quién era Marcos y empezarlo a ubicar en alguna posición partidista ideológica y con esto desinflar... Lo mediático por encima de los... Claro, y desinflar una causa o muchas causas que los chapanecos tendrían para levantar la mano. Ahora regreso a Michoacán, pero antes ubico que Diego Sorno, un buen periodista, a propósito de que mencionas periodistas, ya denunciaba en su libro El Cártel de Sinaloa la presencia de grupos guerrilleros en Guerrero, donde las condiciones de pobreza, desigualdad, hambruna, ya generaban que los niños de 11, 12 años, aparte de cortar caña, participaran de esta formación. Y este guerrillero, un guerrillero que olvidó su nombre, que en aquel momento entrevistó a Diego y que cuando Diego hace una segunda parte de este texto, ya se encuentra con que al guerrillero lo habían desaparecido, dice, bueno, nosotros teníamos dos alternativas, o nos hacíamos narcotraficantes o nos hacíamos guerrilleros. La diferencia entre unos y otros es que aquí tenemos causas, y causas sociales sentidas. Yo no me atrevería a desestimar lo que está pasando en Michoacán, no me atrevería a desestimarlo, porque tenemos mucho tiempo viendo esto. Observamos típicamente que son agricultores con ciertos recursos, que además, bueno, dueños de huertas aguacateras, limoneras, bastas, con buena producción, tecnificados, que bueno, tienen una forma de vida buena para este país y para esa región, que tienen manera de comprar armas, pero hartos de ser objeto de... Claro, de pagarle a unos y pagarles a otros. Y que de alguna manera, si tú conoces muy bien la realidad, Michoacán es muy distinto de Guanajuato, son gente que le dan trabajo a mucha gente, son líderes naturales de alguna manera, es el dom, Juan, dom, Pedro, o sea, no todos son como ellos, pero ellos tienen la capacidad para generar... Es organización. Digo, la Revolución Mexicana le hicieron rancheros acomodados, ¿no? Obregón y Carranza, ¿no? O el caso de Villa, que es otra cuestión, pues. Sí, bueno, en todos lados se cuestionabas, ¿no? Como en este movimiento. Entonces, sociológicamente, ahí ves más bien a una burguesía rural, ¿no? Yo no entiendo que digan ahora que... Bueno, más bien si lo entiendo y quisiera darle una explicación, que van a incorporar a parte de estas autodefensas a las policías municipales o al ejército en sus batallones rurales. Yo me imagino que son, pues ahora sí que la peonada, ¿no? Las gentes a las que entraron ahí un poco, a lo mejor gentes buenas, con un salario, o ve tú a saber que estos rancheros ya no quieren seguirlos manteniendo. Y dicen, bueno, ahora váyanse de policías, de todas maneras, estos son de los buenos, ¿no? Quisiera pensar... Mira, quisiera pensar que va por ahí, porque yo hoy que vi la noticia, de verdad sí me quedé con un pasmo de decir, a ver, ellos estaban buscando empleo, no creo que fuera la iniciativa. El tema era asegurar su propia protección y la de sus familias, atendiendo a que no descarto que dentro del grupo también haya más de alguno con otro tipo de intereses. A eso están sujetos los movimientos sociales, a que haya filtraciones y algunos otros con victorias propias. Pero el grueso, vamos, sobran los motivos. Ahorita pensaba, la última vez que estuve en Michoacán, ver a un niño treparse metros y metros y metros para llenar una caja de aguacates, que involucra jugarse a la vida en esos metros y metros, y después de más de 200 aguacates poder vender esa caja única y exclusivamente a 12 pesos, por toda esta cadena de intermediarios que explican sus condiciones de pobreza. Osorio Chong hace algunos días dio un mensaje donde decía que la tolerancia también era la fuerza del Estado. Tenemos un interlocutor que no entiende de otras formas. No creo incluso que sea una buena alternativa el darles trabajo que no pidieron o que a algunos les va a caer muy bien, pero que no lo pidieron. No era la naturaleza del movimiento, cuando no han podido ni siquiera garantizar la limpieza institucional del propio Ejército. Vamos reconociendo que hoy revisaba los índices de criminalidad, específicamente en materia de secuestro. En el 95% de las organizaciones hubo un policía o gente adiestrada. Mientras no se resuelvan las realidades estructurales de Michoacán, van a seguir contratando a quienes no piden ser contratados y el terreno va a seguir siendo ganado. Yo creo que el tema va con mayor profundidad a que salga un comisionado diciendo ya los contratamos, ¿dónde están las condiciones de salvaguarda? Incluso la propia situación de gobernabilidad de un gobernador que no tiene las condiciones para gobernar. Y no es propio de él. Yo creo que esta condición de decadencia, de crisis social, política y económica ahorita está gritando, pero ya tiene muchos, muchos años. Los gobiernos perredistas también tuvieron que ver. Claro, con feudos importantísimos. Ahora, pidieron los líderes de los comunitarios que no se les hiciera el examen de control de confianza, lo cual sería todo un retroceso, ¿no? Claro. Digo, no puedes estar teniendo a los policías de las comunidades ahorita todos metidos. Y un precedente para elección en otros lados, ¿eh? Claro. Yo elijo si lo pico o no. O sea, preocupa este carácter de facto, de fuerzas casi beligerantes, pues, con armas que se enfrentan a tiros con otros. Entonces, además hay grandes contradicciones porque hay algunos detenidos, otros no están gozando en este momento de protección de las fuerzas federales. Aparecen unos en el clóset. Entonces, este tipo de situaciones confusas terminan muy complicadas. No tienen salidas fáciles en otras regiones, en Colombia, aquí mismo en México, las Guardias Blancas, ¿no? Mira, no es el escenario ideal. No sería el escenario ideal que los ciudadanos tuviéramos que tomar nuestras armas y atender lo que le toca al Estado. Pero atendiendo a lo que ya está, aquí no se trata de lo que debería de ser. A quien más le tiene que preocupar es al Estado esto. Le tendría que preocupar mucho al Estado que no fue capaz de dar las condiciones necesarias. Y yo creo que no nada más va a ser Michoacán, ¿eh? Ya estamos viendo que Guerrero, estamos viendo que con los índices de criminalidad que siguen dándose en el país, que no los conozcamos ahora con la efervescencia que le gustaba anunciarlos a Calderón, para uno era un orgullo, para el otro es una vergüenza, no significa que no esté pasando. Digo, yo lo veía, lo veíamos ayer, ¿no? La capital del Estado de Guanajuato, el segundo lugar en índices de atracos. Vamos, toda esta efervescencia, este descontento, si no es atendido a tiempo, puede generar condiciones desde las más rudimentarias a que la gente tenga un arma en su casa y preocupante a aquellos que al menos se reúnan y se visibilicen. Digo, ellos se han visibilizado, no salen cubiertos. Sabemos quiénes son, sabemos no solamente del doctor Mireles, sino de varios personajes que han dado la cara por su propia protección y por la propia legitimidad del movimiento. Esto habría que rescatarlo también, ¿eh? Estamos en un escenario donde en otros estados conocemos grupos, pero aquí tienen nombre y apellido. Las mujeres, los niños, los hombres, traen sus armas y están en las plazas públicas. Pero tú hicieras algo que también puede ocurrir y que es delicado. En todo el país, y Guanajuato no es la excepción, se viven confrontaciones en los municipios entre grupos políticos. ¿Qué esto puede ser usado como pretexto para desestabilizar? ¿Que un grupo trate de hacer surgir movimientos de autodefensas espurios solamente porque perdió la elección y porque está el grupo rival, no? Que se legitime esa forma de lucha. Sí, el Estado se tiene que fortalecer, pero no tiene otra. Se tiene que fortalecer a través de la ley. Y vemos que... Ese es el gran reto. Es el gran reto. La institucionalidad de su actuación. Creo que hubo que continuar con una inercia que venía caminando desde el sexenio calderonista, que era el ejército en las calles. Y la ausencia de una protección para los ciudadanos desde los cuerpos de seguridad. También habrá que revisar nuevamente el tema de la famosa policía única. Los policías municipales no pueden con la tarea. Eso es evidente y tiene que ver desde las competencias de los municipios. La naturaleza de las fuerzas del Estado. También habría que revisar una estrategia integral en todos sentidos. Creo que he visto muy cortos a los gobernantes. Todos salen a remojar sus barbas diciendo... Queriendo poner muros en sus fronteras. Entonces, vamos siendo más serios y pensar que esto también tiene un origen estructural. Un origen estructural y que no lo van a poder librar tan fácilmente con fronteras. No agarrando tres o cuatro criminales de los más buscados, sino haciendo un trabajo más de fondo. Bueno, atentos. Estaremos atentos a esto que pasa en Guanajuato. Ver qué tan real es. Ya está, no me queda claro. Es una página de Facebook. Estaremos pendientes de lo que pasa en Victoria. Se necesita dar la cara, Armando. Esa parte es importante. Hay que rescatar esto, perdón, sobre el resto de los movimientos. Observar a Michoacán con esa claridad. Y también tener causas. O sea, que está pasando en Victoria para que amerite un grupo de autodefensa. Bueno, no es lo mismo que en Michoacán, por supuesto. Las causas de quién, así es. Otro tema, Giovanna, y un tema que tú conoces bien, quizás mejor que nosotros, para que nos ilustres. Hay una nueva fecha fatal en el caso Lucero, que durmió a lo largo de este fin de año y el inicio de año, porque había ahí una situación judicial que requería este plazo. El día 30 de enero hay una audiencia. Que si nos puedes platicar con Carmen de qué va a tratar, nos ayuda mucho. El punto principal, Armando, tiene que ver con la reclasificación de los delitos. Este es el punto más importante. Poder lograr... Obedece al amparo que se logró. Así es, obedece al amparo que se logró. Y obedece al rediseño de esta estructura de defensa que generaron mis compañeras Verocruz, de las libres, con los representantes del CID. Y es poder desmarcar los delitos presentados de forma inicial ante la juez. Estamos hablando de tentativa de violación, de privación ilegal de la libertad y tentativa de asesinato. Este escenario dista muchísimo del escenario inicial, donde justamente, y habrá que decirlo, el punto de origen perverso fue desde el Ministerio Público. Se detona cuando llega a las manos de la juez Iraíz, donde dice, yo dictamino o determino en función de lo que me presentó el Ministerio Público. Y el Ministerio Público le presentó varas muy pequeñas. Esta es la expectativa inicial, lograr la reclasificación. Porque esto le va a dar un rumbo completamente distinto al caso. Incluyendo el que ahora sí posiblemente Miguel Jaso ya no pueda vivir el proceso. El agresor. El libertad. Así es. ¿Quién presenta? ¿El amparo obliga al Ministerio Público a volver a presentar ahora con los nuevos cargos? Es el Ministerio Público como debe ser, ¿no? Así es. ¿Qué pasa si no acredita suficientemente los delitos? Ellos alegan que no presentaron ese tipo de delitos porque era complicado probarlos, que por eso se fueron con los más sencillos. Aunque también existe la sospecha, la niega el Procurador, de un posible arreglo. En el espíritu conciliador con el que se entienden a veces las reformas de la modalidad oral del Código Penal. Pero hay que prever, ¿qué pasa? Mira, yo lo que quiero... Estoy optimista respecto a la reclasificación. Algo es cierto, no ayudó mucho este tiempo transcurrido para darle continuidad en el ánimo social, mediático, incluso político al caso. Pero estoy optimista respecto a la reclasificación. Ahora, después de Lucero he visto muchas Luceros, es decir, muchas clasificaciones de tentativas de violación cuando tenemos peritaje de mujeres que fueron violadas. Y en casos muy, muy parecidos en causas, en formas, respecto a Lucero. De lograr esta reclasificación, Lucero va a abrir muchas puertas, muchas puertas para procesos que vienen caminando tal vez de agosto para acá, con mujeres de la capital y de algunos otros municipios en condiciones claras de violación, no de intentos y no de abusos eróticos sexuales, que es una figura que da risa y que seguramente los legisladores tendrán que también aprender de la propia experiencia. En caso de que no se logre reclasificar, insisto, estoy optimista por la contundencia con la que se presenta por parte de estos abogados expertos, muy seguramente tendremos que buscar otras vías. Sí me tiene un poco preocupada e incluso molesta e inquieta el tema de la ausencia de la respuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y también de mis mujeres. Por supuesto. Y mujeres que inició un proceso con una embestida muy formal, muy institucional. Parece que hubo ahí negociaciones políticas. Mira, no lo sé, pero no me sería muy difícil creerlo, si entendemos que el factor político en México está más que visto, está sobre el factor legal. Cuando vino Pablo Navarrete decía, es que tenemos que ser respetuosos del modelo federal. ¿Sabes que este modelo federal se respeta cuando quiere? En Michoacán no lo respetaron. Y en los procesos electorales tampoco lo van a respetar, ¿no? Pero nos reiteraba mucho esto como nuestros pronunciamientos serán exhortos, llamados. Y bueno, teniendo un gobierno tan impenetrablemente ideológico, evidentemente esto no les hizo mucho eco. A un exhorto debería seguirle una especie de supervisión. Claro. Y una sanción, aunque fuese moral, si no se cumple, como ocurre con derechos humanos. Incluso con un tema de afectación muy elemental en otro tipo de áreas. Si mujeres dota de recursos, dota de recursos a las instancias estatales, no a las municipales, en verdad tiene elementos para poder generar una política transversal desde la federación. ¿Tú sientes que después del caso Lucero, después de la presencia social en el debate público, de lo que duró en el escenario, poco ha cambiado en términos de la Procuraduría de Justicia, del Instituto Estatal de la Mujer, incluyendo su Código Naranja, para abordar de manera diferente el problema de la violencia de género? Sí, mira, esta semana... O sea, estamos como si nada hubiera pasado. ...donde regreso a escribir contigo, justamente es el recuento de los daños. Mira, ya lo anuncié, entonces... Esa es la mejor noticia. Ya me comprometí. Justamente es mi recuento de los daños. Hice un recuento de los daños y donde queremos ser optimistas, pero no ingenuos. El año anterior vi un gobierno, vimos un gobierno muy reactivo, preocupantemente reactivo. ¿Lentamente reactivo? Claro, pero perversamente reactivo. Digo, la verdad es que empecé a hacer un seguimiento y entonces las muertes de las mujeres fueron quienes promovieron lo que se pudo realizar. Vamos a ver que de marzo del año pasado a la fecha se fueron dando como estímulo respuesta. Este es un esquema muy perverso para poder menguar los ánimos mediáticos y político-electorales. ¿Cuál es la realidad, Arnoldo? Para ser claros, de las 137 propuestas que propuso Márquez en un solo programa, sin considerar el Código Naranja, que son cinco vertientes más, sin considerar el pacto o el convenio que llamaron para el establecimiento de la mesa interinstitucional, sin considerar lo que tiene que ser el de mujeres, no están presupuestadas, no visualizamos quién o quiénes van a poder ejercer esto. Adriana ha sido parca en su respuesta e incluso me permite saber que ella también desconoce. Adriana Rodríguez, directora de Instituto de la Mujer. Mira, el tema no lo entienden. La verdad es que es muy sencillo darnos cuenta que el tema no lo entienden. A principio de año Miguel insistía, Miguel Márquez insistía, en que el tema es cultural. No le quiere atravesar por aquí, que el tema es legal, que el tema es de justicia, que el tema es de ejecución. Es la mayor justificación decir que algo es cultural, porque te exime, lo vuelves como algo que ocurre a lo largo de tanto tiempo. Y nos traslada la responsabilidad. Yo que solo gobierno seis años, ¿qué puedo hacer? Mira, Fausto podría decir lo mismo, ¿eh? La violencia en Michoacán es cultural. El hambre es cultural. Es el hambre es cultural. Es más, hasta en las clases preparadas, como la Universidad Michoacana, ¿no? Digo, yo creo que es evasivo, es cómodo y también sigue siendo ignorante. El que en enero nos haya recibido con la reiterada aseveración de lo cultural, no me llenó de mucho entusiasmo. Todavía estamos yendo a los ministerios públicos y seguimos percatándonos de una evaluación no legal, ¿eh? No legal. Con gusto vemos que mañana justamente va a ingresar a la Comisión de Gobernación la iniciativa del municipio de León a propósito de erradicar la mediación como una medida de trabajo en los ministerios públicos para no hacer lo que les toca y seguir encaminando a las mujeres a que mueran de las manos de sus agresores. Pero no, no ha cambiado mucho. Yo creo que el reto que va a tener el gobernador es todo lo que anunció el año pasado, a bote pronto, a bote pronto, tenga vida. Hasta ahorita no hemos visto ni Código Naranja, que fue la última propuesta. Ninguna consecuencia de eso. Lo único que hemos visto literal es el Código Naranja, el Moño Naranja, ¿no? Pero no creo que ese sea el programa. Una respuesta publicitaria, no política. Así es. Así es. Vemos todavía un IMUJ completamente retraído y ausente de sus responsabilidades. Pero quiero ser condescendiente respecto al IMUJ. Entiendo que está supeditada a un Ejecutivo donde la línea es clara, donde la línea es clara, no hay interés de avanzar, ¿no? Ojalá, ojalá, y lo estuvimos platicando con Adriana, con quien hemos sido enfáticas. No, el tema no es personal. El tema tiene que ver con la realidad que está atravesando. ¿Cómo se toma ella estos planteamientos, en este caso tuyos? Mira, ha tenido mucha apertura, ha tenido mucha apertura. En ocasiones tengo la impresión de que considera injusta nuestras apreciaciones. Yo le he comentado que yo vengo de la parte institucional y también entiendo los límites y la línea de las administraciones. Pero también entiendo el tema de congruencia, el tema de legalidad y también entiendo que deberá de tomar decisiones. Incluso Adriana es una mujer lista que trae una carrera política individual. ¿Y empresarial? Así es. Y en algún momento dado yo creo que también tiene que medir sus propios alcances porque no se ve claro. Ya una vez se retiró de un puesto gubernamental por considerar que no podía hacer mayor cosa con Juan Manuel Oliva en el DIF. Bueno, antes que lo dejamos aquí, ¿te parece? Sí, sí, sí. Estaremos pendientes de lo que pasa en el caso de Lucero y será tema la próxima semana, el próximo martes. Ojalá tengamos buenas noticias. Y más compañía también, nuestros compañeros de mesa. Pero nada más recordarte, Giovanna, un tema. Dimos la noticia hace un momento, me parece relevante hacer alguna reflexión en torno a ella. Hoy concluyó su segundo periodo como magistrada, Raquel Barajas Monjaras, la abogada Raquel Barajas Monjaras, expresidenta del Supremo Tribunal de Justicia y la primera mujer que encabeza este poder. Y yo creo que una mujer estudiosa del derecho y una profesional de muy importante trayectoria en esta lucha que hay porque las mujeres lleguen a puestos, logren cambiar el rostro de la política, prueben frente... No deberían tener que probarlo, pero frente al prejuicio general, la igualdad de capacidades entre mujeres y hombres en cualquier clase de puesto y de responsabilidad. Creo que Raquel es una pauta importante en eso. Claro, felicitar a la magistrada, a la hasta entonces magistrada. Conozco de Raquel como una docente incluso comprometida, brillante. Ella hizo lo que le tocó y creo que su camino no fue fácil. Incluso a ella le va a tocar participar dentro de la coyuntura, de la dinámica, otra vez regreso con las libres, del tema del aborto y todo esto. Y también reconocer que ella estuvo dentro de una institución donde por sí misma no iba a poder generar los cambios de la noche a la mañana. Sin embargo, hemos podido convivir con ella y conozco de su inclinación hacia estos temas. Definitivamente ya su trayectoria, ella deja su paso, su aportación. En este sentido destacar que el Poder Judicial, como el propio Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, sí siguen manejando este tema que comentabas ahorita, Arnoldo. No hay más que una secretaria en el Gabinete de Márquez, por ejemplo. Así es, el Poder Legislativo, vamos a ver que trae una dinámica creciente, decreciente. Buena noticia la reforma política. Pero yo creo que la licenciada Raquel tiene su mérito ya en la historia. Ya en la historia fue una mujer que se condujo de forma muy profesional. Hace tiempo estuve con ella en un panel y me pareció extraordinario escuchar que no solamente desde la administración, también en el mundo de los abogados, se sigue diciendo el mundo de los abogados. Hacer camino, claro, hacer camino no fue fácil. Ella lo refiere desde su etapa de estudiante, docente y su camino hasta llegar. Yo creo que poder mencionar Pecata Minuta sería perder el foco sobre un tema que habría que destacar, es reconocer que abrió camino, que abrió camino y que seguramente atrás irán algunas otras. Es también catedrática, universitaria, es maestra, ojalá es experiencia de Raquel, se trasvase a nuevas generaciones. Te digo que tiene la… nunca fue mi maestra, no tuve el gusto, pero he escuchado de alumnos de ella, que es una maestra conocida porque incluso da clases hasta el 24 de diciembre y cosa que me parece… Algunos la deberán odiar por eso. Claro, pero la verdad es que, digo, parodiando a algún otro maestro que de forma reiterada en la facultad nos decía, aprovechen los 20 centavos de mi clase y pregúntenme lo que quieran, en el tema de que quien va a dar clases en estas condiciones es un tema completamente de convicción y de vocación. Así que seguramente los alumnos salen ganando lo que se pierde el Poder Judicial con su retiro. Y probablemente quede, es una posibilidad en esta carrera judicial que tiene el Poder Judicial. Sería extraordinario, para abrir camino. Así es, como responsable. Ojalá, ojalá. Giovanna, muchas gracias por acompañarnos. Y ya está acordado. Empieza a escribir de nuevo. Se tomó vacaciones decembrinas y de enero también. Pero regresa la pluma de Giovanna Rocha a Zona Franca en la parte de nuestra página web, nuestro diario digital. Hasta aquí el día de hoy la revista de La Una. Gracias por acompañarnos. Lo esperamos mañana en punto de las 13 horas, mañana miércoles ya 29 de enero. El tema del que estamos hablando de Lucero es el jueves 30 de enero. Estaremos también pendientes de la reapertura de este proceso. Soy Arnoldo Cuellar. No me quedamos que darle las gracias y desearle muy buenas tardes.